De nuevo de lleno en Córdoba, aquí en nuestra querida ciudad, que fue tan tristemente célebre el día 4, por lo que acaeció aquí en la capital, sobre todo en algunos lugares del interior también, pero el foco central fue aquí en Córdoba. Saqueos realmente, no sé, indescriptibles, muy feos, una sensación de inseguridad, de desamparo muy grande y obviamente algún responsable tiene que haber, más allá de que estamos muy mal como sociedad, ya lo estuvimos analizando un poquito con nuestro psicólogo, el licenciado Santini, y hoy quisimos invitar al senador nacional Luis Juez, ex intendente de nuestra querida ciudad, para conversar un poquito al respecto, obviamente ya que estamos para descontracturar un poquito, también hablaremos del mundial, del sorteo, de la consigna del día, que tiene que ver con quién fue el jugador que más insultaste, vía Facebook, vía Twitter o vía mensaje de texto comunicante, que regalamos el fin de semana en las casitas de la falda y entradas para ver Dancing Mood. Dicho esto, vamos a ver el disparador de nuestro invitado a este pequeño resumen y después lo recibimos en el living de Buenas y Santas. ¡Adiós! Betiso Bravucón, parecido a Pucho, cuenta chistes y tiene mil refranes, intendente, senador, fanático de los tallarines, político y muy cordobés. Hoy en Buenas y Santas, sí señor, Luis Cuenz. Muy bien, así es el aplauso para Luis. Bueno Luisito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien Luquita, muy bien, acá estamos. ¿Te puede decir todo bien? No nos olvidemos más, ¿no? No nos olvidemos más. Una noche terrible. Vos sabés que hay toda una generación de pibes que no han vivido momentos trágicos, la dictadura, la guerra de Malvinas, los míos por ejemplo. Digo, a mí hay muchos que me bardean cuando yo digo estas cosas, ¿por qué hablar de tu hijo? Porque cada uno habla de la referencia que tiene. Yo te hablo de mi hijo porque... ¿Qué para referenciar una época? Bueno, para decir, bueno, los míos son adolescentes y la verdad, aparte me agarra a mí el quilombo este y me agarra en Buenos Aires. Yo estaba en la comisión de acuerdos, estaba discutiendo el pliego del presidente del central, termino la reunión de comisión, ya pensé tanto que me habían estado contando toda la cuestión, y llorándome, llorándome los días. El día martes. El martes, llorando, llorando porque veían cómo los vecinos ya empezaban a armar barricadas en el barrio, cómo se empezaban a juntar, porque el Agustín había estado con los compañeros... ¿En qué barrio estás vos? En Providencia. En Providencia. Que un barrio, lo que te voy a decir, es un barrio donde hay muchos almacenes de vecinos nuestros, que son maravillosos, son peruanos. Y vos viste que los peruanos no confían. Laburadores como la puta madre, los tipos... Y sus ahorros los tienen guardados ahí, vos sabés, si adentro de la bolsa de papa, o abajo en colchón. Entonces era un lugar apetitoso. Entonces, bandadas de moto dando vueltas, viste, y la gente, los vecinos, todos pertrechados, bueno, los chicos estaban a construir una balacera, la nena mía me decía, papi, esto parece año nuevo. Por eso que lo llamé al secretario de seguridad. Por eso yo desesperado. ¿Cómo fue eso? No, yo lo llamo y le digo, mire, maestro, con Bernie te quiero decir que casi me puteo, me puteo mal, y casi me cago de trampada. Sabés cómo vive ahí, tiene como 4 metros de altura, 3 metros de espalda, a ese nivel. Pero me pelé fuerte en un programa de televisión, que fue esta acordada noche que mataron a su hincha de boca, en una emboscada que hubo, me cruzan en un programa de televisión con él, y el tipo tenía una respuesta típica, respuesta de ocasión. Había habido una balacera, dos muertos, y el tipo, todos los diarios decían que se iban a juntar y que iban a dirimir la interna de la barra de boca, y el tipo tuvo... Entonces yo no tengo... Sobró la situación. Lo llamo y digo, mira, atender, le mando un mensaje de texto, digo, estimado secretario, le voy a ver el senador juez, si no le incomoda el horario, me gustaría conversar con usted. A los dos segundos me llamo. Lo malo, la verdad es que te molesto por tal tema... ¿Qué hora era, Luis, más o menos? 9 y 4, 9 y media de la noche. Te molesto por tal tema, le digo, me acaban de hablar los vecinos, cosa que me habían hablado los vecinos, los compañeros de San Roque, de Villa Burquiza, me habían hablado la gente de Costa del Canal, la gente, había vecinos de Parque de República, me decían, mirá juez, se están juntando sectores complicados del barrio, en la punta del barrio, y van a arrasar lo... ¿Por qué este es el comentario? Porque aparte lo saqueó bien, empezó a las 2 de la tarde. O sea, no puede decir de la sota, que estaba en el free shop de Panamá, no puede decir González, no puede decir la inútil de la ministra, y yo, la verdad que me... su condición de mujer me limita a decir cosas. Pero la verdad le queda absolutamente grande. Ahora, lo raro, vos me decís, a vos te atendió el ministro de seguridad. Y mirá que podía no atenderme, porque la verdad... Y ninguno de Córdoba... No, no, porque aparte el tema... Han subestimado las circunstancias. ¿No lo han llamado? Yo creo que no lo llamaron, creo que se manejaron pésimamente, creo que pensaron que no iba a pasar absolutamente nada, creo que subestimaron las circunstancias. Mirá, Luca, un trato para que analicemos con lo que voy a decir hoy con el panel. Si en esta ciudad, en este país, en esta provincia, te roban, te matan, te violan, te asesinan, te secuestran, aun cuando están todas las fuerzas de seguridad funcionando. Pero hay que ser un nabo para no darse cuenta, que si la gente sabe que la policía no va a reaccionar, y los tipos habían medido a la dos de la tarde, que con el primer saque o la policía no iba a salir del acuartelamiento, no hace falta ser un genio ni una especialista en seguridad urbana para darse cuenta que a la noche, esas bandas que están mejor organizadas, la policía dice, no, una logística, no con los choros, yo soy abogado penalista hace 28 años. Los tipos tienen mejor armamento, mejor logística, hacen inteligencia, saben perfectamente, por eso funcionan las bandas de delincuentes. Entonces no es, eso fue una parte. Después hubo una cosa de la sociedad jodida, complicada. Vamos a la lista, pero me gustaría volver al llamado de Berni. Bueno, ahí le digo, le digo, mirá, le digo, perdóname que te joda, le digo, estamos desesperados, me llaman de todos lados, dicen que en Córdoba es un caos, que en los barrios más pobres la gente se está concentrando, tienen miedo los almaceneros, porque tampoco nadie habla de lo que pasó en los barrios más humildes, arrasaron con todo. Ahí no estaban las cámaras de televisión, no estaban los nodos de la policía, ahí fueron desastrosos, en algunos barrios se metían dentro de las casas de la gente, ¿no? Te quiero decir para que sepamos, tengo amigos míos que son almaceneros en San Roque que me decían, loco, a mí me chorrearon los vecinos. Los mismos tipos a los que yo les doy fiados me roban. Después están arrepentidos, pero se desencadenó una cosa fea. Es difícil de componer eso. Le digo a Berni, mandá a la gendarmería, loco, hacerme un, no sé, fíjate cómo podía hacer, pero me dice, pero juego, con todo respeto, usted no me la puede pedir. Usted es un senador, usted no tiene facultades para pedirla, yo no puedo mandar a la gendarmería, me dice, yo no puedo mandar a la gendarmería que entre a la provincia de Córdoba sin que la pida la autoridad constituida, porque eso sería una intervención federal. Después tendríamos un problema muy grande. Le digo, mira, no sé, loco, resolver el problema. Estamos tratando de hablar con el gobernador, dicen que el gobernador no está. Le digo, llamalo al ministro, te llamó al vicegobernador, no me llamó nadie, estamos esperando que nos llamen, estamos a disposición. Yo también me enojé un poco, porque la verdad no esperé que te llamen, loco, mandarle lo mismo, tener en la puerta... ¿Cómo es con la constitución, Luis? Vos que conoces más. No, no se puede decir el gobernador. ¿Se puede mandar la gendarmería sin que se pida formalmente? Porque la sensación de uno, independientemente de la pelea entre el gobierno nacional y de la SOT y todo lo que vos quieras, dice, bueno, ya está, hicieron muy mal las cosas aquí, pero que el gobierno mande, Capitarich, mande la gendarmería y estamos en bola. La nación lo que podría haber hecho, haber puesto la gendarmería en la frontera de la provincia de Córdoba, porque la verdad que para venir vos necesitas 24 horas, porque por lo más que a la día de la noche la vicegobernadora, cosa que no hizo, o de la Sota de Panamá, cosa que no hizo, llama y se comunica con el ministro y el jefe de gabinete y le dice, mandame la gendarmería y la gendarmería va a llegar 24 horas después, porque no pueden venir en un avión, porque tienen que traer todo el equipamiento, aparte tienen que reagruparlo, porque la gendarmería está distribuida en torno del conurbano bonaerense. Me dijo claramente que no tiene facultades cuando lo requiere el gobernador y constitucionalmente es cierto eso. Esa es una respuesta ajustada al derecho, no ajustada a la realidad, ajustada a la realidad cuando la gente con el miedo puede decir que me importa la constitución, mándalo sí o sí. La verdad que la constitución dice que quienes solicitan, conforme a la ley de seguridad interna, digo, a la ley de seguridad nacional, quienes pueden solamente solicitar la intervención de una fuerza federal, son las gobernas constituidas. Pero bueno, la desesperación nos llevó a eso y la verdad cuando uno escucha, después se empieza a echar la culpa a uno u otro, o cuando de la Sota después hace un acto para festejar una entrega absoluta. ¿Por qué no? Si vos le va a dar a la policía, primero, yo quiero para que quede claro, porque hace 10 años que yo estoy con el reclamo de que la policía no puede tener un básico de 2.500 pesos. No, no, no. Aparte no puede de la Sota descubrir, porque el 90% de los 23.000 policías que tiene la provincia de Córdoba, el 90% se incorporó a la fuerza en la gestión de de la Sota. Entonces, él tiene que saber que su gente tiene un básico de 2.500 pesos. Él no puede ignorar que durante 50 días hubo 30 mujeres de policía que inclusive tomaron la comisaría antes que él se fuera de vacaciones a China, tomaron la jefatura pidiéndole... ¿Sabes lo que pedían? Pedían una recomposición mínima del salario y algún nivel de dignidad salarial para pensar en la familia a veces que había... En la previa, decís vos, hace 15 días. Ese tema se arreglaba con 2 pesos y con mucho diálogo. Pero como este es un gobernador que no tiene ganas, por eso yo me enojé mucho... ¿En qué sentido no tiene ganas? En la elección del 2011, yo lo dije, Luca, esta elección, la del 2007 me la chorionaron, pero la del 2011 la perdí por 10 puntos. Y yo no podía creer, hasta el día de hoy no puedo creer que ella perdió con de la Sota por 10 puntos. El tipo me sacó más de 100.000 votos de ventaja y yo digo, ¿cómo la gente va a votar un tipo que vos sabes que no quiere gobernar? Está cansado, está rico, está gordo, gordo, lleno de cosas que ya no hace falta porque la vida no te... ¿A dónde te la va a llevar todas esas cosas que tenés no te hace falta? Entonces el tipo no tiene ganas. Solamente... Y le dije a los vecinos de Córdoba, y esto que no suene como una actitud rencorosa, se lo dije, de la Sota va a usar su tercer mandato como trampolín para ser candidato a presidente. No tiene ganas de hacerse cargo de los problemas de la salud, la educación, la seguridad, la obra pública, no tiene ganas. Lo dije. Y obviamente hoy vos te das cuenta, inclusive periodistas, colegas tuyos que ahora se animan a escribir el síndrome del tercer mandato, esto es lógico. Córdoba no es como Santiago del Estero y sin ofender a mis amigos santiagueños. Córdoba no es como Formosa, como Chaco, que los tipos se perpetúen en el poder. Acá los cordobeses te pueden mancar una vez, dos veces, pero ya el tercer mandato cuando ven que la tolerancia empieza, somos jodidos los cordobeses. Bueno, lo de la Sota es una expresión clara. Un gabinete, Oscar González hace 15 años que es ministro. Es malo, van a primer... Acuérdate lo que te digo ahora. Acá se tendría que haber ido la ministra de Seguridad, tendría que haber renunciado. Si tienen una cosita así de dignidad, el gobernador tendría que hacer una convocatoria de dos minutos, ha gastado 800 millones de pesos en publicidad, podría gastar dos minutos en cadena provincial y pedirnos disculpas a todos. Decirnos, cordobeses, la verdad, mi querido cordobeses, me equivoqué, subestimé la circunstancia, les pido perdón por el momento que vivieron, porque ¿sabes lo que nos va a costar como sociedad salir de la noche del martes? Recuperar la tranquilidad. ¿Cómo lo ves vos? No, yo lo veo complicado. Todo un proceso. Todo un proceso. Porque aparte, fíjate un dato, y lo digo, aclarándote, que el reclamo de la policía es absolutamente justo, es absolutamente antiguo en el tiempo, con lo cual nadie puede ignorar que la policía estaba en la situación que estaban. Se merecen tener un salario digno y no la miseria que estaban cobrando. Ahora, la mecánica es perversa. De la Sota acaba de inaugurar, mirá lo que te voy a decir, Luca, y le digo al panel, y le digo a la audiencia de Buenes y Santa, De la Sota acaba de inaugurar la paritaria de la 9 milímetro. Es duro. Los tipos consiguieron en 36 horas lo que no consiguieron en 36 años con la pistola en la cintura. O sea, esto va a generar un precedente complicadísimo para la democracia de Córdoba, pero también para la democracia del resto del país. Ahora, yo te hago una pregunta que yo lo decía ayer. Pero, mira este dato. Sí, ahora está el Poder Judicial colapsado. Bueno, a eso iba. Ahora puede que esta policía salga a reprimir alguna protesta estatal. ¿Por qué me pega? Si vos conseguiste con el arma que yo te pago, conseguiste lo que yo estoy buscando en la calle. Claro. ¿Te das cuenta de la descomposición a dónde he llegado? ¿Y cómo hacemos con los docentes, con los médicos, con los empleados públicos, los empleados municipales, los judiciales, que por supuesto reclaman lo que le corresponde y en qué líneas generales son reclamos justos, pero, ¿por qué generalmente cada sector termina inevitablemente poniendo de rehén al resto de la sociedad? Bueno, escuchando lo que decía los delegados del Poder Judicial decían, no, no nos rompimos hidro. Hace 60 días que estamos con medida de fuerza no rompimos hidro, no quemamos goma, no insultamos a la gente, no tiramos pedrada, decía el delegado. Como si la mecánica para poder conseguir lo que te corresponde por derecho tenga que ser joderle la vida a la gente. De las otras termina se viendo ante la presión policial por el caos del martes de la noche. Ahora, ¿vos le podés permitir a la policía? ¿Esto por qué pasa, Lucas? Porque el tipo no tiene ganas de gobernar y porque le faltó eso que tenemos que tener los hombres. El tipo se tendría que haber ido a parar al barrio cervecero al medio de la asamblea a decirle, señores, ya, ya, yo me encargo de una comisión de cinco, yo los voy a tener, yo los voy a recibir, yo les voy a dar respuesta y te juro pero que no me equivoco por la salud de mi hijo que la huelga se levantaba. Porque los tipos tienen por funcionamiento la verticalidad. Los tipos necesitaban un referente, no fue nadie. Alguien que le diga, che, quédense tranquilos, entiendo su reclamo, yo lo voy a resolver. A mí me pasó, yo tengo un máster en Quilombo cuando fui internete de Córdoba, me pasó, no sé, tenía quince asambleas por día, algunas iban, me puteaban, me quería cagar a trompar con los delegados, un día casi me agarro los zapapos arriba de un bondi latance con los delegados latance. Dije, loco, yo entiendo lo que ustedes están planteando, ahora pónganlo bondi en la calle que yo voy a ver cómo me arreglo para ver cómo discutimos, cómo es la cuestión, no lo vamos a hacer con el aumento del boleto, vamos a ver cómo... Y de hecho que así fue. No estoy diciendo nada que yo no... Porque pareciera que desde afuera de la cancha todos somos garras jugando el fútbol. 24 meses que le quedan a de las otras, podemos tener circunstancias parecidas. Y yo lo que le pido al gobernador... ¿Pero por qué? Es grave eso. Y sí, porque son 24 meses, porque ya está, estos 24 meses que vienen, de las otras si esperaba que fuera él a tener los momentos de gloria que vivió en el 2004, en el 2005, en el 2006, imposible. Porque la economía está recalentada, porque la inflación es importante, porque hay un gran deterioro de la confianza de la gente hacia su gobernante, la gente está cansada, se ha dado cuenta que faltan 24 meses para volver a elegir. Probablemente yo también me tengo que replantear qué pasó, que la gente no me vio como una opción, a mí o a otros. Pero digo, lo cierto es que esa... Si de las otras se iba hace dos años atrás, hasta estamos todos juntando, haciendo un bono y derritiendo el cenicero para el efecto de bronce. Hoy lo cierto que de las otras tiene todo para juntar que es desprestigio. Ahora, al medio estamos nosotros, Lucas. Al medio está la gente, está el ciudadano común, de las otras le quedan 24 meses de gobierno, tiene un gabinete de tipos inmensamente ricos, gordos, sin ganas de laburar, sin ganas de trabajar. Fíjate un dato, ¿no? Nosotros hablamos en la vida de premios y cástigos. Premios y cástigos. De las otras está por reformular el gabinete. Hubiera sido una señal interesante que de las otras dijera, bueno, está bien, el conflicto se resolvió de esta manera, mira, Oscar González, andate en tu casa. Andate en tu casa. La verdad, hace 15 años que sos ministro y se tapó la nariz y no pudiste alfate de lo que pasaba, la verdad, ya no me serví y no le serví a los cordobeses. Mire, ministra, maravilloso, lo suyo, le agradezco su aporte, le hemos pagado un buen sueldo, váyase a su casa. Mire, almada, usted jefe de policía, está todo bien, pero si a usted se le subordinó la tropa, usted no la puede conducir, usted perdió la autoridad de mando y un proceso y una construcción tan vertical como una fuerza de seguridad necesita, mire, su jefe de policía, váyase a su casa, vamos a empezar de vuelta, ya que vamos a pagar un costo que todavía nadie sabe. Yo digo, y no estoy tirando leña al fuego, digo, nadie ha cuantificado, lo pagamos nosotros, pero nadie ha cuantificado de dónde va a salir la plata para cumplir este compromiso. El que menos dice son mil millones de pesos, algunos cálculos estimativos recién escuchaba un periodista especialista en materia económica en Córdoba que hablaba de 2.400 millones de pesos. Ahora, sumarle eso al reclamo del resto del sector estatal. Entonces yo digo, ah, papá, qué complicado, qué complicado porque en definitiva el gobernador terminó destruyendo el principio de autoridad, terminó sucumbiendo ante una presión que aparte yo hasta la altura del partido tengo el derecho a como vecino, como padre de familia, olvídate que soy un dirigente opositor de las otras, pero como padre de familia tengo el derecho de decir, si le estaba por dar a la policía y le diste a la policía todo lo que te pidieron, ¿por qué se lo diste 36 horas después? ¿Por qué no se lo diste ni bien te juntaste? ¿Ni bien, si le va a acceder a todo el petitorio? ¿Por qué no hiciste pasar la noche que pasamos los cordobeses el martes de la noche? ¿Por qué tanta angustia si en definitiva terminaste cediendo todo lo que te pidieron? Bueno, habrá que decir por qué, ¿no? Yo estoy convencido que los tipos han subestimado la circunstancia, mal, y cuando un gobernante subestima lo que puede llegar a suceder es complicado porque eso te puede pasar a vos como vecino pero no al que toma decisiones, porque es como aquel médico que subestima, mira, no vamos a tener un equipo para sacarlo de paro cardíaco porque este tipo que estamos operando no va a entrar en paro, y te entres en paro y vos no tenés un equipo y se te muere el paciente, si vos lo podés porque eso es un delito, es una actitud culposa, es un homicidio culposo, vos tenés que prever todas las circunstancias, mucho más cuando vos gobernás. Si vos tenés un paro de la policía, fíjate que de las otras lo traicionan la lengua, de las otras le dijo díganle a los argentinos que esto no fue un estallido social. Bueno, entonces si él sabía que la gente, porque Luca, si vos vas a mi casa muerto de hambre y querés comida, no me rompas la puerta te digo yo, para querer compartir la mesa con mis hijos, va a comer la comida de mis hijos, va a comer mi comida, va a comer de mi plato. Pero la gente que salió no salió por hambre. Entonces, de las otras sabía que si no iba a ser un estallido y la gente no iba a salir a hacer un hurto famélico porque tenía hambre, iban a salir los delincuentes. Más grave todavía, porque él nos dejó en manos de bandas de delincuentes, no con gente con hambre, porque gente con hambre vos organizas políticamente rápido, hablas con la cámara del supermercado, decís, a ver, sentémonos a atender estos sectores que están verdaderamente pasando un mal momento. Pero no fue eso, se llevaron el LCD, ladera, freezer, los que encontraron al paso. Entonces digo, me parece que esa subestimación de dejar librada a la ciudad para que bandas asolaran e hicieran lo peor, porque ahora se ha desencadenado también un tema mucho más profundo, Lucas. Sí, mucho más profundo. Vos entraste, entraste, googleá, entraste a internet, fíjate, algunas páginas, a la gente le ha salido lo peor de adentro. Hay comentarios horribles. Luis, antes de abrir el juego de la tribuna te quiero justamente preguntar sobre eso. ¿Qué sensación te pasaba a vos cuando viste la cantidad de gente que se recibió de delincuente? Que probablemente en su vida no había sustraído nada, no había robado nada y viendo la oportunidad le salió, como decís vos, lo peor de afuera y de adentro, digamos, hacia afuera y empezó a... A mí me dio mucho a... Primero mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza. Veía una vieja que se llama una lata de pintura sin nieto, una mujer de clase media. Vi muchos autos. Muchos autos llevándose LSD, geladeras. Pero aparte, fíjate lo que me pasa porque yo quiero ser gobernador de Córdoba. Yo tengo un miedo terrible primero. ¿Para qué querré agarrar esta brasa? Porque este es un dato de la educación. Porque este dato que quiero pensar en voz alta con todos ustedes. Pero digo, a ver, yo me pongo a pensar. Che, loco, pero si tiene que estar la policía para que vos sepas que lo que no es tuyo no es tuyo no te lo podés llevar, estamos jodidos. ¿Qué sociedad tenemos? Yo no necesito que tengamos un guardia acá en la puerta para que cuando yo me vaya no me lleve la cámara de televisión. Si es que no es mía, no me la puedo chavar. ¿Ahora cómo me la voy a llevar si no es mía? Ahora, fíjate, entonces cuando yo lo escucho de las otras que el otro día le decía porque los padres son responsables, cómo educamos a su hijo, yo le digo, gobernador, hace 15 años que usted está gobernando. Estos pibes que salieron que tenían 20, 25 años de edad, hace 15 que lo tienen a usted como gobernador. Ahí estamos viendo imágenes. Bueno, ¿qué educación le diste a ese pibe? ¿Qué educación? ¿A dónde lo diste? Mirá, mirá lo que voy a decir y quiero introducir un tema que seguramente merece un debate y no lo vamos a resolver en un programa de televisión. A muchos de esos pibes que por lo general no se les permite acceder a la ciudad de Córdoba porque están en los ciudades-barrios y hay un cordón en la circunvalación que la policía plantea y con el merodeo los detiene, se vio liberada la posibilidad de venir a la ciudad como aquel tipo. Mirá lo que te estoy diciendo. Es una cuestión de su acción más profunda, ¿no? Por eso es muy grave. De discriminación también. Pero es muy grave porque esto ha desnudado el entramado social de la provincia de Córdoba. Esto ha desnudado el nivel de resentimiento. ¿Cómo hay tipos que el resentimiento del tema... ¿Por qué? Porque hay una generación completa a la que la política la ha condenado a no tener futuro. No tienen esperanza, no tienen sueño, no tienen laburo, no se ven en ningún lado, viven de un plan social. Está cierto, de las otras le van a poner ahora en febrero el cuarteto de todos, no van a ir al carnaval de los cuartetos y está bárbaro. Le van a dar algún plan social y probablemente en campaña electoral le van a poner algún ícono con el cual se identifican, no le va a dar futuro porque no le dio educación, porque lo único que te da futuro en la vida es un laburo digno y la educación. Entonces está claro que el laburo no tiene porque vive un plan social y hay una generación completa que vive un programa social y está bien que el Estado asista pero está mal que el Estado lo único que haga es asistirte y no te genere una perspectiva. Pero no son planes sociales iguales. No, pero no, por eso yo vengo hace cuatro años jodiendo para que la asignación universal por hijo sea por ley. Pero ¿qué te quiero decir? ¿Vos te das cuenta que la educación ha fallado? Si alguien necesita un policía para descubrir que la propiedad privada debe ser respetada estamos mal. Eso es lo más jodido. A ver, Cecil. Sí, con su experiencia como intendente ¿qué responsabilidad le cabe a Ramón Mestre? Digamos, porque estos conflictos fueron más que nada también en la ciudad de Córdoba. En el interior se dio poco. La verdad que el intendente tampoco ha salido más que a decir que se van a brindar algunos, digamos, créditos fáciles para los comerciantes afectados. No, yo te juro que me le quedo a vivir la casa de gobierno y darme un quilombo del gobernador si fuera intendente. Vos tenés que conocer tu ciudad primero la que gobernas. Yo te juro que me la instalaba en la casa de gobierno porque muchos me preguntan ¿y ustedes después qué hicieron? Te voy a contar lo que hicimos. A las 10 de la mañana le pedí a la presidenta de nuestra bancada que fuera le digo, mira, te van a putear van a decir que es un acto de oportunismo pero vayan a los legisladores y díganle a los policías que ellos no pueden hacer paro. Que nosotros nos ofrecemos como garante que el reclamo de ellos sea escuchado por la máxima autoridad. No, los periodistas nos mataron nos dijeron que era un acto de oportunismo no importa. Pero también díganle a la gente que entendemos que esto se va a grabar en la medida que el tema no se resuelve y que a la noche puede ser un conflicto muy grave. A la noche pasó lo que tenía que pasar. ¿Eso fue el martes de mañana? Eso fue el martes de la mañana. En muchas radios dijeron ah, ahí vienen los legisladores fue oportunista es más los que manejaron el motín por el megáforo dijeron no queremos políticos no queremos politizar nosotros no queríamos politizar queríamos decirles vayan a prestar servicio que nosotros nos garantizamos que su reclamo lo vamos a llevar a la legislatura nos lo dieron bola bueno yo digo yo soy senador está bien no me corresponde pero usted es un burro tiene que leer la constitución usted no le puede pedir al ministro que le mande la gendarmería yo lo hice y aunque sea un burro entendí que lo que debería hacer ahora vos me preguntás si hubiese sido intendente le juro que me le quedo a vivir al gobernador hago una conferencia de prensa le digo a los vecinos de Córdoba no salgan de su casa estoy rogando y lo mando en cana le estoy pidiendo al poder político que tome las precauciones porque como intendente de Córdoba que conozco mi ciudad sé que llegada la noche vamos a tener problemas o sea hay que tener una actitud mucho más proactiva porque al medio está la gente al medio el tipo que ¿sabes lo que pasa? yo me enojan pero como hace cuando vos tenés amenazada a tu familia vos te podés enojar con un tipo que busca un palo un caño una piedra o casi una barricada para proteger a su hijo ¿por qué? si no hace un animal cuando tiene un pichón un cachorro y hace lo imposible para defender a su cría ¿por qué vos como ser humano no vas a defender a los tuyos? cada uno defiende como puede ahora el Estado se puede desaparecer ahí está el problema puede desaparecer el Estado un día no hay Estado igual si no hay Estado si no hay Estado hay selva porque si el Estado no pensamos que había selva eso fue lo más feo para todos bueno lo que pasa es que ¿cómo no vamos a pensar que tenemos selva si nosotros venimos fomentando cuando vos le quitas educación le quitas futuro le quitas sueño le quitas utopía le quitas ilusión a la gente y solamente la mantiene como vaca en un camión jaula que la carga cada vez que tiene un proceso electoral ¿cómo no te vas a dar cuenta que vos estás alimentando animales? y cuando las reglas del zoológico se rompen los animales rompieron la reja y miren la comparación odiosa que estoy diciendo yo pero loco vos tenés que saber que hace muchos años fíjate lo que pasó ese mismo día a la martes a la mañana la calificación de los organismos internacionales en materia educativa la Argentina está como uno de los últimos países de los 60 países que calificaron Luis cumplimos 30 años de democracia hace poquito pensamos que esto era una prueba superada y ¿qué pasó? retrocedimos mucho sí, yo creo que sí hemos retrocedido en concepto en valores vos ahora te das cuenta yo estoy cansado que cada vez que yo hablo me dicen cortala con la honestidad lo juez siempre con ese versito de la decencia de la honestidad ¿qué quiere ser el candidato a papas? me dicen algunos colegas tuyos ¿qué quiere competir con Bergoglio? mira si no hace falta valores mira si no hace falta que vos le inculqué 4 o 5 valores básicos a la sociedad el respeto a la propiedad el respeto a la palabra yo soy un maleducado para hablar es cierto yo tengo el problema con la lengua hablo pero tengo claro porque me enseñó mi viejo que hay cosas que son imposibles vos no podés pasar por la función pública y convertirte en rico vos no podés pasar por la función pública y pensar nada más que los tuyos vos no podés estar administrando cosas del Estado y te tiene que importar tres pedos lo que le pasa al vecino que tenés al lado yo digo cosas básicas básicas que tienen que ver con los valores que tienen que ver con lo que uno expresa como sociedad yo creo que estamos mal y yo también me quiero incluir porque yo tengo 50 años cumplido hace 20 días 50 años así que yo soy un producto de esta democracia mi primer voto fue en octubre del 2003 y siento que hemos retrocedido enormemente en cuanto a valor en cuanto a principios en cuanto a conceptos oye para hacer política vos tenés que ser rico para hacer política tenés que tener un par de comunicadores que te instalen alguna idea ya no hace falta tener un pensamiento no hace falta tener una ideología no hace falta tener una convicción es muy malo yo militaba con ideas con convicciones bueno todo se traslada y yo te vuelvo a repetir lo que ha vivido Córdoba el otro día ha sido una radiografía vergonzosa de lo que nosotros hemos construido yo en esto no quiero sacar ventaja entonces si de las otras crees que yo quiero olvidate de las otras yo me siento como porque de las otras se va se está yendo está claro que se está yendo el tipo no tiene ganas de gobernar se está yendo pero los que queremos venir y tenemos ganas a mí me da mucho miedo porque la verdad a mí me llega a pasar una cosa de esta yo te juro por Dios no sé cómo reacciona yo me depararía como hizo Correa al medio de la revuelta policial y le dijo lo que quieren tirá tírenme al pecho pero no voy a dejar que ustedes se me han puesto un país pero hubiese hecho algo algo no no me parece una fuerte respeto que por un twitter yo le pido al gobierno que me mande la gendarmería me parece me parece irrespetuoso que aparece en una foto sentado en el shopping en el free shop de Panamá de la zona tuvo 24 días en China antes de irse a Panamá yo te pregunto qué carajo se fue a China no trajo ni un paquete de arroz de China volvió a las 48 horas se iba a Panamá para después irse a Colombia por qué no lo yo digo le sugiero a los porque no hacemos un decreto lo decretamos visitante ilustre con cargo de gobernador y le damos la posibilidad que 24 veces hay que hacer vacaciones necesitamos tipos que gobiernen que tengan ganas de hacerse cargo de los quilombos que no son pocos son muchos y en la medida que las cosas vayan sucediendo van a ser más todavía porque la gente está reclamando con legitimidad el reclamo de los policías era legítimo la mecánica era ilegítima el reclamo era justo a ver qué dice la gente en redes sociales comunicando a buenas instantes se ve a Mirta Villarreal dice deben dejar el paso a gente nueva ya está por más que opinen y opinen todos son iguales llenan sus bolsillos y han pasado por todos los partidos siempre están en el reparto de la torta yo me acuerdo de juez cuando era fiscal anticorrupción y salió varias veces a calmar la bronca Facu Salas dice la gente perdió todo el respeto a la policía la gente ahora imparte justicia por su cuenta no te queda otra que andar armado siempre el paro dice que pasó con la civilidad cuántos ciudadanos de esta ciudad son delincuentes me preocupa la realidad que vivimos Bel González para qué hablar hay que actuar está en peligro la vida nuestra y de nuestros hijos hacen daño solamente para que porque no tienen necesidad por la guerra de la política siempre pagamos los patos nosotros Nicolás Mora dice la pregunta que muchos se hacen y que hacía el gobernador en Panamá exactamente lo que estaba en la ronda y que hacía en Panamá a ver Silvia querés preguntar habiendo tenido éxito la policía con su reclamo y aparentemente no van a tener ningún costo con todo lo que pasó no puede suceder lo mismo en otras provincias bueno va a suceder de hecho que anoche hasta las 6 de la mañana hubo un un principio de acuartelamiento en la policía de la rioja que lo resolvieron con un acta compromiso y con algún con 3 mil pesos de aumento mil al básico y dos mil a los sectores activos tal está sucediendo algo parecido en Mendoza el gobierno nacional ya tomó algunas precauciones en la provincia de Buenos Aires y acaba de adelantar el gobernador de Santa Fe acaba de anunciar que acaba de adelantar el medio aguinaldo para empezar alquilar los partidos el fin de semana que viene para no tener problemas pero por supuesto porque es un mal ejemplo los malos ejemplos cunden mucho más que los mejores ejemplos y los buenos ejemplos esto lo de Córdoba fue un mal ejemplo y la culpa no es de la policía la culpa nunca del chancho la culpa no es el que está abajo la culpa del que está arriba del que toma las decisiones la mecánica con la que se resolvió el conflicto y fíjate que pregunta interesante la tuya ¿por qué este tema se resolvía con muchos diálogos? si vos tenés una fuerza que es disciplinada por naturaleza sentate discute y escucha fíjate lo que pasa porque acá ustedes han logrado en este canal se logró con un programa que ADN lograron desentrañar toda una cosa jodida que todos sabíamos pero que nadie se animaba a contar que fue el tema de la participación de la policía en bandas de narcotraficantes ponete a pensar un agente policía un policía que gana 4.500 mangos que tiene que hacer 27 adicionales para vivir que tiene 2 o 3 familias porque nunca termina de ver crecer a sus hijos porque no les alcanza se termina peleando con todo el mundo porque se espera que arriesga su vida por 4.500 mangos y ve que su jefe anda en un Audi A4 viste como como si fuera modelo de Sarkani vive opíparamente y no pelea por su salario y después descubrí que ese tipo estaba involucrado con bandas de narcotraficantes y voy a decir claro con razón no necesita mejor sueldo si el sueldo de él no le hace falta para vivir si eso lo tiene para pagar la nasta entonces todo esto opera entonces cuando vos escuchas la legitimidad del reclamo te das cuenta de tener una cúpula de policía metida en cana por cosas complicadas un reclamo de mujeres que van y dicen mi marido no está nunca en casa por favor métale parte de lo adicional al básico para que pueda ir algún día a ver a los hijos del colegio yo escuchaba reclamos de mujeres de policía conmovedoras los tipos no te venían a plantear las mujeres no te venían a plantear lo que decían quiero conocer a mi marido quiero verlo quiero que mi hijo lo vea una decía otro día mi hijo en todo el año del escolar no tuvieron nunca la presencia del padre montón de actos de la familia no puede ir porque tiene que hacer adicionales por favor le despedían al jefe de policía en su momento que parte de los adicionales se incorporara al básico tiene que escuchar ese reclamo tiene que decir a ver que es justo y que hay de injusto que hay de pícaro que hay de aprovechamiento y que hay de realidad había mucho de realidad entonces eso es un caldo de cultivo que después terminó expresándose yo creo que ese mal ejemplo porque el acuerdo que logró de la Sota para la policía es un buen acuerdo salarial para la sociedad es un pésimo mecanismo de acuerdo salarial va a ser un ejemplo que va a cundir lamentablemente algunos dicen bueno de acá de diciembre no ya quedó la policía quedó instalado quedó instalado que para conseguir mejoras hay que amotinarse no esperemos que no sea así queremos que no sea así bueno muchísimas gracias Luis bueno gracias a ustedes a ver que se han ido acá ojalá que Córdoba siga viviendo en paz por lo menos mucho tiempo no no es que aparte sin paz no podemos discutir idea sin paz sin paz es la ley de la selva sin paz sin tranquilidad sin paz social de que sirve que vos intentes tener un programa de conducción que las chicas vengan a aportar su idea que los vecinos le den de que sirve si no puede discutir sin paz o sea sin paz ni siquiera pudiera aportir la de la Sota ¿entendés? necesitamos todos paz tranquilidad pero bueno la paz hay que construirla no hay que desearla no es ay Dios quiera Dios hace lo que puede el problema somos nosotros la paz no es un deseo tenemos que afianzar y la paz se afianza cada uno haciendo lo que tiene que hacer cada uno el que gobierna gobierna y el que se opone se opone y todos contribuimos y todos aportamos ideas y sin mentiras y dialogando el gobernador tiene que hacer un estos 24 meses tiene que hacer un esfuerzo increíble para escuchar a los que no lo quieren no rodearse del cahuete que te palma o te la espalda a los que no lo quieren a los que les vienen con planteos no a los tipos que dicen que son picantes son Gardel son el mejor de todos y tienen que ser presidente a los que les vienen con problemas porque el que viene con problemas está pidiendo que alguien lo escuche así se logra la paz y la tranquilidad social gracias Luis vamos con Luquita Dominguez rápidamente al corte gracias Pelado y yo te digo a vos que no te muevas de Canal 10 porque ya ya sigue muchísimo más Buenas y Santa con Dertis y vamos a jugar y mucho mucho más de lo que tenemos acostumbrado acá en Canal 10 con Buenas y Santa